Cae una red internacional que captaba a menores en internet con fines pedófilos. Hay al menos 20 detenidos en Estados Unidos y Europa, entre ellos un joven español en Alicante que captaba a las víctimas a través de una plataforma de videoconferencia online, haciéndose pasar por menor de edad. En su domicilio, los agentes hallaron abundante material pedófilo supuestamente producido por el joven alicantino, que ha permitido conocer nuevas víctimas. Hay personas que aparecen menores que habían sido captadas por él y había conseguido que participasen en actividades sexuales, que incluso para nosotros, que trabajamos a diario con este tipo de imágenes, hemos considerado aberrantes, muy llamativas incluso para nosotros. Se han identificado a unas 80 víctimas, en su mayoría niñas de entre 8 y 14 años. Por eso, desde la Guardia Civil advierten que... Lo que hay en internet no siempre es lo que uno cree, lo que está viendo no siempre es la realidad que hay detrás y que sirva para, igual que decimos a nuestros hijos, que no deben irse de la mano con una persona que cuentan por la calle, que en internet, no solo porque parezca un menor debemos de fiarnos de la persona con la que estamos interaccionando, porque muchas veces no es quien parece ser. Gracias a la operación se han obtenido datos claves sobre otros pedófilos, tanto en España como en Europa y Norteamérica.